WONDER Bueno, vamos a ver, estamos en Gran Turismo 5 Y vamos a eventos de temporada Hay dos eventos nuevos que son Contrarreloj, estos veis Derrapes número 40, contrarreloj número 40 Bueno, a mí estas cosas no me gustan, los premios son cascos Trajes, no sé qué, cosas para mí inútiles Está bien tener unos pocos, pero yo no quiero Infinidad de trajes, al final te pones uno Y te olvidas, pero el nuevo evento Es este, GTA Academy 2012, desafío de coches GTA Academy 2012, ronda 1 Bueno Aquí hay premio A ver qué premio hay aquí Vamos a verlo Premio, ¿veis? Ticket de regalo de coche de nivel 0, recibir solo una vez Ticket de restauración de coche y GTA Remodelación del motor, vamos a ver Que el segundo de estos premios todos Están guay, porque son El ticket de restauración de coche Pues te vale una pasta y remodelación del motor También, depende del coche, pero para una marqueta Vale 500.000, y luego el ticket de regalo De coche, bueno, creo que son, esto lo hacen Porque mucha gente no Consiguió los coches, pasó del desafío Como yo, yo me hice la primera ronda El desafío y pasé de todo Entonces yo creo que aquí ahora Haciendo primero, pues consigues Los coches que regalaron En la GTA Academy Entiendo que es para eso Supongo que te darán este coche Que este yo ya lo tengo Porque es la primera ronda Supongo que irán sacando Las rondas de la GTA Academy Pues las van a ir sacando aquí en desafíos Entiendo que van a hacer eso Más o menos Entonces, vamos a ver Ah, vale Ahora lo que estoy entendiendo mejor Dicho Es que para hacer estos desafíos Ah, ya entiendo Para hacer estos desafíos Tienes que tener Este coche Que a mí me lo dieron Porque gané la primera ronda Supongo que a partir de ahora Los demás desafíos Pues no los podré hacer Os podré informar de ellos Pero no los voy a poder hacer Porque Yo no tengo más coches De los que regalaron Yo solo tengo ese ¿Entendéis? Entonces ahora pues entrarías aquí Todo el rollo y tal Buah Pues nada Si va a ser así la cosa Y los siguientes coches son los Yo leí ahí La verdad Vamos a hacer una cosa Vamos a salir de aquí Que con este cachambro Que corra otro Yo paso Vamos a mirar aquí Lo que os decía yo Rápidamente Rápidamente Vamos a ver Bueno, todo lo rápido Que nos deje ir Este juego Porque a veces No veas tú Qué fiestas hace Qué cojones estás guardando Si no hice nada Absolutamente Nada Venga, acaba Bueno, vámonos de aquí Vámonos para afuera Básicamente creo que va a ser eso Si tienes todos los coches Que conseguiste Si hiciste todos los desafíos O sea, toda la GT Academy Todas las rondas Yo solo me hice la primera Algo ya pasé Como estoy muy ocupado Y sabía que los coches Tampoco eran nada del otro mundo Pues vamos a ver Qué dicen aquí En el mensaje informativo Y así acabamos antes Pero creo que es eso Básicamente Vamos a ver Aquí a la derecha Lista de noticias Anunció el desafío De coches GT Academy Entramos ahí Y vamos a ver ¿Sabes que puede recibir Coches de premio De turismo 5 Si has completado Todas las rondas De GT Academy 2012 Con trofeos de oro ¿Ok? O sea, que tienes que tener Todas las rondas De GT Academy Con trofeos de oro Yo solo me hice la primera Con trofeos de oro Y entonces las siguientes No voy a poder hacerlas Actualmente estamos Celebrando una serie De 20 limitados De una semana Con los coches de recompensa De GT Academy 2012 Y comenzamos a distribuir La semana pasada En el desafío De coches de GT Academy Cada semana Celebremos una nueva carrera Monomarca Y una nueva contrarreloj Disponible solo una semana Si consigues llevarte Cero mejor la carrera Tienes un trofeo de bronce Y bla 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 Bueno, los premios Ya visteis cuáles eran Más o menos tal Aquí te hice información Para recibir los premios A ver, yo recibí Automáticamente los premios Si tienes las rondas acabadas Te dan los premios Entonces Pues eso Que tenéis ahí Un premio de remodelación De coche Remodelación de motor Y un ticket de nivel 0 Bueno, será una mierda coche Porque nivel 0 Pues te diré Y seguirá subiendo Esos premios Irán siendo mejores Ya iré haciendo noticias Al respecto Lo que no puedo hacer Es correrlas Una porque yo no corro Con esa mierda coche Que tengo ahí Otra porque yo tengo Todo lo del juego Ya dinero, todo Me da igual Y otra también Porque No me dice la GT Academy Las siguientes rondas Y creo que ya no se puede jugar A eso Tengo entendido, ¿no? La verdad es que ni lo miré Ya os digo Me da igual Yo solo os informe Que paso soy informe Os informo Informe y os informa Ok Y bueno Pues nada Ya sabéis Daros like Favoritos Suscribiros para más vídeos Y como digo yo siempre Chavales A viciar WONDER WONDER ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!